Pero este... Este tiene que acabar hoy. Punto de la mierda ya de una vez, hombre. ¿Dónde estás? Vale, se ha acabado este. Hay que darle con el hacha. ¡Ataque! ¡Blanco derecho! ¡Al ataque! ¡Está aburrido! ¿Cómo que ahora ataca? Ah, vale. Vale, ¿dónde están los enemigos? ¡Enemigo detrás, rato! Bueno, esto hay que cargárselos rápido. ¡Basta nunca! ¡Inquierda, hermano! Vale, vale. Quedamos tú y yo solos. ¡Vamos, espectrito! ¡Bien hecho! Sí, que así. Ah, no está nada. ¡Ahora, ataca! ¡Vamos, ataquemos! ¡Ataca a las fuentes! ¡Que no se recupere! ¡Fuego a la derecha! ¿Dónde está? Hay que cargarse estos, primero. ¡Lo vas todo, Kratos! ¡Ahora, espera! ¡Ahora! ¡Lanzan de lejos! ¡Vayan aquí! ¡Vámonos! 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 ¡No! ¡Vámonos! ¡Vámonos!